Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 14 al 29 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a sus escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿De qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo. Echa espumas, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, Generación incrédula, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo. Se lo llevaron. El Espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó a tierra y se revolcaba echando espumas. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para que acabe con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿Sí puedo? Todo es posible para quien tiene fe. Entonces, el padre del muchacho se puso a gritar, Creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu, mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo, violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver. De modo que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, Esta especie solo puede salir con oración. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Suscríbete al canal!